...tipo de hartazo y que ayer te sentías muy vulnerable y muy mal... Sí, la verdad que han sido momentos muy complicados... Cuidado Dani, cuidado... Espera, cuidado... Aguas, Enrique, ya te raba, raba, raba... ...dani, ¿cómo te sientes? ¿Estás conforme con lo que pasó adentro? La verdad, sí, no me acuerdo porque no sé qué me está... ...dame las caras... ...si quieres nos paramos aquí para... ...déjala pasar, déjala pasar... ...aquí Dani, por favor... ...aquí Dani, si quieres darnos un minutito rápido, nada más... ...aquí es que hay escaleras... ...aquí, aquí, aquí... ...aquí, aquí, aquí... ...ya están las escaleras... ...cuidado... ...aquí, aquí, aquí... ...ahí, ahí, ahí... ...aquí... ...Dani, ¿cómo te sentiste la audiencia? La verdad que tranquila, muy bien... ...el hecho de que no se hayan presentado habla más... ...de todo lo que han hecho en todos los dos años, ocho meses... ...no se presentaron ni ellas, ni la abogada... ...que siempre había dado la cara y todo... ...no se presentaron, entonces pues eso habla mucho... ...la verdad... ¿Crees que tengan miedo, Dani? Pues no sé, que tengan miedo... ...no sé si ya están... ...ya se dieron cuenta de que su... ...chiste no iba a pasar como ellas dirían... ...este, entonces pues bueno... ...estoy muy tranquila... ...mi papá sí habló... ...habló, como les dijo mi abogada... ...todos los porqués... ...él no debería de estar aquí adentro... ...y no sólo porque él lo dice... ...sino porque está en la carpeta... ...hay muchas inconsistencias en la carpeta... ...y una de esas es lo que les dijo mi abogada... ...este, ni siquiera... ...ellas dicen que pasó en un lugar... ...y ni siquiera vivíamos ahí... ...está comprobado que ni siquiera vivíamos ahí... ...tenemos pruebas de que no vivíamos en esa casa... ...entonces pues en realidad todas las pruebas... ...sí están de nuestro lado... ...este, no me escondo para nada... ...siempre doy la cara... ...aquí estamos... ...esta es una prueba de que nunca nos escondemos... ...y que aquí seguimos... ...yo no veo a las otras personas hablando... ...y diciendo lo que pasó ahí adentro... ...pero bueno... ¿Crees que se les da miedo por el poder mediático... ...que ustedes están teniendo? Pues no sé si por el poder mediático... ...lo que sí es que... ...ya no pueden esconder más la verdad... ...porque la verdad ya salió a la luz... ...y está saliendo en este momento... ...entonces no sé por qué no vinieron... ...pero pues yo sí... ...y muchos sí... ...y aquí estamos... ...entonces... ...seguimos dando la cara... ...también agradecer el apoyo de la gente... ...no Dani... ...que siempre estaba contigo... ...yo los estaba viendo desde allá arriba... ...que estaba yo... ...vía como agarraban todos la... ...la lona y sus... ...carculinas y todo... ...gracias... ...¿qué decía tu papá de toda esta gente? ...mi papá no lo cree... ...mi papá cree que soy solo yo aquí afuera... ...pero... ...está increíble... ...gracias a Dios... ...que tenemos tanta gente... ...que nos apoya... ...que está con nosotros... ...que no nos han dejado... ...la lo baja el micro... ...hombro con hombro... ...con nosotros... ...y... ...eso solo significa que... ...que Dios y la verdad... ...están a nuestro lado... ...no hay de otra... ...gracias... ...gracias... ...dani-lo... ...daniace... ...no hay de tres y... ...de una época... ...no hay tenía tanto idea... ...no hay de otra... ...gracias... 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 ...dani... 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 ...por favor aquí... ...que vemos saliendo... ...muyo que... ...nay... ...cuéntanos... ...no hay que ver lo que es... ...creí 7-9-977... ...no hay que verla... ...compa ir,습니까? ...listos... ...no hay que ver... ...no hay que ver... Gracias por ver el video.